El conflicto más sangriento de la historia de la humanidad. Durante la Segunda Guerra Mundial, más de 70 millones de personas murieron, víctimas del conflicto y el genocidio. Pero la justicia internacional funcionó. Londres, 1943. Ante las atrocidades del conflicto, 17 países formaron una comisión de crímenes de guerra con el objetivo de investigar y enjuiciar a los autores de tales barbaries en Europa y en Extremo Oriente. Cuando la comisión se disolvió, la ONU recién creada recibió unas 400.000 páginas de material sin ninguna pauta clara, que estuvo bajo llave durante 70 años. El Museo del Holocausto de Washington obtuvo una copia completa de los registros de la comisión y se anticipa que muchos más países harán lo propio con lo que permitirán un acceso sin precedentes. Nosotros nos estamos muy contentos porque nos significa que los archivos pueden ser disponibles de forma de disponibilidad a las políticas de acceso a los Estados Unidos. El museo de holocaustos también ha indicado un interés en más de nuestros archivos. Así que, de nuevo, estoy muy contento de eso. 70 años después de la Segunda Guerra Mundial, 70 años después del nacimiento de las Naciones Unidas, estos registros pueden arrojar por fin más luz sobre los horrores de la guerra.